A los niños les encanta el musical, lo cantan, el número de los apóstoles me lo mandan. Se lo saben de peapa y lo hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la música es muy Disney. Es verdad que el primer acto es más de presentación de personajes, es más divertido, hay mucha influencia de Disney, de pop, es como más, bueno, más kitsch también. Y el segundo acto ya es más fuerte, ya se presenta la tragedia y la música es más rockera. Hay pases especiales para los niños, que son más cortitos, porque duran 90 minutos, como si fuese una película, ¿no? Y he quitado las canciones más complicadas, o las baladas, cosas que a los niños se les pueden hacer más pesadas, y es muy alegre, y lo único que sí que no quitamos es el tema de la pasión y todo eso, porque hay que contárselo a los niños. Jesús es alegre, Jesús es divertido, Jesús es enérgico, ¿no? Con los malos. Y un mensaje de empatía, sobre todo, un mensaje de amor, un mensaje universal, pero a mí me gusta mucho hablar de empatía porque creo que es algo que necesitamos todos, sobre todo en estos momentos de tanto odio y tanta rabia. Las familias que vengan, pues se lo van a pasar muy bien también, y lo van a entender de una manera muy fácil. Hoy llegas a Jerusalén. Hoy llegas a Jerusalén. Hoy llegas a Jerusalén. ¡Gracias por ver el video!